Aquí estamos con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que está llegando a una cuadra del obelisco. ¿Satisfecha con lo que ha visto? Impresionante. Vine aquí con Maximiliano Guerra y estamos muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas, que defiende la justicia, que quiere trabajar, que quiere defender su comercio, que quiere que la Argentina sea un país de progreso y movilidad social. Todas las banderas que, de alguna manera, representan la libertad y la república. Así que muy contentos y muy orgullosos de todos los argentinos con la bandera argentina. ¿Qué sabe del interior? Bueno, no he podido todavía saber nada del interior. Sé que me han llegado miles de fotos de distintos lugares, pero no he podido porque ha sido un permanente saludo de toda la gente y no hemos podido estar viendo las fotos. Patricia, cuando el gobierno dice que estos son gritos, gente que grita, ¿este es un nuevo grito en todo caso? Es un grito de libertad, es un grito para la república, es un grito por la independencia de la justicia. Es el grito que nos representa como argentinos. No es un grito ni histérico, ni es un grito fuera de lugar, al revés. Es un grito de valores. Patricia, ¿cómo sigue ahora, a partir de mañana? ¿Por qué hay muchas críticas hacia la oposición hoy? Bueno, puede haber críticas, pero la oposición tiene que cumplir su rol. El rol de la oposición es defender la república, defender la libertad, defender el trabajo de los argentinos. Y el que critica, simplemente decirle que estamos pidiendo lo más normal, que es volver a trabajar, a que los comercios abran. ¿Esto es una convocatoria del PRO, de la oposición de los partidos, son organizaciones sociales, a través de quiénes? Esto es lo que no entiende el oficialismo. Esto es una convocatoria ciudadana, que nosotros nos sumamos porque creemos que todo lo que dicen los ciudadanos están también dentro de nuestra esperanza y nuestros valores. Patricia, después de haber tenido COVID, ¿cómo toma tanta acumulación de gente junta acá? ¿Cómo lo toma usted? Bueno, yo creo que la realidad es que hace siete meses que estamos enfermos de esta, no solamente del COVID, sino enfermos de un país cerrado. Que el país cerrado no ha significado nada, porque somos el sexto país con más COVID del mundo. Y la verdad, después de siete meses de encierro, la política del gobierno ha sido un fracaso. Gracias, gracias Patricia. Bueno, Pepe, está manejando aquí su camioneta. Está todo muy desordenado en este lugar. Estamos a una cuadra del obelisco, aquí por Carlos Pellegrini, Patricia Bullrich, con gente que va custodiando, para decirlo de alguna manera, rodeando su camioneta. Y se le ha hecho muy difícil poder avanzar, ¿no? Vienen aún otros dirigentes también del PRO, por alguna otra calle, por lo que sabemos. Pero mirá lo que es esto, aquí en torno a Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre. Es todo muy desordenado, por cierto, muy desordenado. Ahí se empieza a mover otra vez el auto de Patricia Bullrich, la camioneta de la presidenta del PRO, que está llegando al obelisco. Gracias. 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 Gracias.